¿Spider-Man 100? ¿Blue a dónde se fue? Siguió recto, creo que va para un río o lago. Hace meses que tuve esa cosa en mi cuerpo, y del daño que le hice a mis asistentes y la ciudad, ojalá que no hubiera llegado esa cosa. Como quisiera que nada de esto hubiera sucedido. ¿Spider-Man 100? No chicos, no vengan. Mierda ustedes dos pueden volar con sus alas, Sonic no vengas me iré de esta ciudad solo. Claro que sí, y yo voy a ir contigo. No sabes nadar. Sonic. 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 Tenemos una promesa hermano, una promesa, nunca nos vamos a abandonar y no lo haremos. Sonic Blue Perla Regresemos a casa. Spider-Man 100, disfruta de tu zama mientras puedas.